Nuestros científicos de ITEC desarrollaron las celdas de litio. Ustedes saben que N cantidad de celdas es una batería de litio. Y esto yo se lo comento al gobernador. El gobernador me dice, bueno, voy a ir a visitar ITEC. Así que fue. Fue a visitar ITEC. Le mostramos el trabajo que estábamos haciendo. Y el año pasado, en una provincia como Santiago del Estero, que no tiene litio, ahora me acaba de decir que está que encuentra litio, se empezó a construir la primera fábrica de baterías de litio de la Argentina. La verdad que eso... Eso demuestra como uno debe anticiparse con políticas públicas para aprovechar el nivel de conocimiento que tenemos los argentinos para poder transformar esa materia prima en la posibilidad de exportar trabajo argentino. Así que recién me comentó que viene muy bien la fábrica. Nosotros a través de ITEC pensamos en ese momento que el compromiso de YPF, que es una empresa productora fundamentalmente de petróleo y gas, además, el compromiso nuestro era darle ese conocimiento a las provincias como un activo de las provincias, para después asociarnos con YPF Litio, que también la creamos a mediados del año 2021. En realidad, como muchas cosas relacionadas con YPF, el proyecto de YPF Litio había nacido allá en el año 2016. Estuvieron cuatro años firmando MOU y no se constituyó la sociedad anónima YPF Litio que si se hubiera constituido en el año 2016, 2017, tal vez hoy tendríamos un mayor nivel de desarrollo. YPF Litio, Sociedad Anónima, aporta este activo, entre otros, de conocimiento. Seguimos investigando, Roberto hoy le va a contar, a las provincias productoras y a aquellas provincias que tengan la iniciativa, como tuvo la provincia de Santiago del Estero, de hacer la fábrica de baterías de litio, así que vamos a ir trabajando en eso. En segundo lugar, YPF también tiene una sociedad anónima productora de renovables. YPF es la segunda productora de energía renovable de la Argentina. Si Dios quiere, tal vez, el año que viene, a mediados del año que viene, con algunos proyectos que hoy estamos cerrando, fundamentalmente energía solar y energía eólica, sea la primera productora de energía renovable de la Argentina. Venimos trabajando también con Santiago del Estero la posibilidad de diversificar la matriz energética de Santiago del Estero y trabajar también con YPF, YPF Luz en este caso, que también hemos puesto a disposición de la provincia de Santiago del Estero para seguir trabajando y algunos proyectos que nosotros estamos colaborando con Santiago del Estero.